Los Shinigamis eran humanos que usaron una Death Note. Ryuk fue humano antes de ser Shinigami. No obstante, el terminar siéndolo se debió a un hecho en concreto. Un acto que provoca que solo aquellos humanos que lo hayan cometido terminen convirtiéndose en Shinigamis al igual que le sucedió a Ryuk. Entonces, ¿qué humanos están condenados a convertirse en Shinigamis? Mi nombre es Light y sean bienvenidos y bienvenidas a Nuevo Mundo. Solo aquellos humanos que hayan usado una Death Note se convertirán en Shinigamis. Cuando Ryuk era humano, cayó en sus manos una Death Note, la cual usó. Fue el haberla usado lo que le sentenció a transformarse en un Shinigami. Ningún humano irá al mundo de los Shinigamis convertido en uno de ellos si nunca utilizó una Death Note. Ryuk fue condenado a convertirse en un Shinigami después de morir porque utilizó una Death Note siendo humano. Y no porque tuviese mala suerte ni nada por el estilo. Con solo matar a una persona ya estás condenado. No sabemos cuántas personas exterminó Ryuk. Lo que sí sabemos es que como mínimo mató a una persona. Una basta para ser condenado. Tanto si matas a una sola persona como si matas a miles. El precio a pagar por utilizar una Death Note es ir al mundo de los Shinigamis convertido en uno de ellos. Pero, ¿cuándo te conviertes en Shinigami? Usar una Death Note condena al humano que la utiliza a convertirse en un Shinigami. Pero no es que nada más utilizarla te conviertas en un Shinigami como una especie de maldición. Sino que para pasar a ser un Shinigami, el humano debe morir. Una vez que el humano que usó una Death Note fallece, este irá al mundo de los Shinigamis transformado en uno de ellos. Siendo portador de una Death Note propia para obrar como lo que ahora es. Un dios de la muerte. Te conviertes en Shinigami cuando mueres. Es así como Ryuk, cuando murió tiempo después de haber usado la Death Note, fue condenado a despertar en el mundo de los Shinigamis transformado en uno de ellos. Viéndose obligado a vivir como un Shinigami aparentemente el resto de la eternidad. Este es el Ryuk que todos conocemos. No importa si eres o no su dueño. ¿Debes ser dueño de la Death Note que utilizaste para convertirte en un Shinigami tras morir? No importa si el humano que usó una Death Note es su dueño o no. Aquel que la utilice, siendo o no su dueño, estará condenado irremediablemente. Lo que significa que si el dueño de una Death Note se la presta a otra persona y ésta la utiliza para posteriormente devolvérsela a su dueño. El que la utilizó, aún no siendo su dueño, pagará su acto transformándose en un Shinigami. De modo que cabe la posibilidad de que Ryuk usase una Death Note que ni siquiera era suya. Incluso puede que solo la usase para matar a una persona para comprobar que lo que le aseguraba el dueño sobre el poder que ésta tenía era cierto. Ningún humano se escapa de ir al mundo de los Shinigamis transformado en uno de ellos tras morir si éste usó una Death Note. ¿Hay alguna forma de escapar a ser un Shinigami tras morir habiendo utilizado una Death Note? Pues bien, no hay ninguna regla que hable acerca de esto. Sencillamente, por lo que podemos deducir, que no hay escapatoria alguna. No existe regla que impida que te transformes en un Shinigami. Es una condena irremediable. Es por eso que Ryuk se vio obligado a renacer como un Shinigami luego de morir sin que éste tuviese opción a escapatoria. ¿De dónde salen mis deducciones? Ahora bien, ¿de dónde saco todos estos datos? Pues bien, allá van los momentos y hechos sucedidos en Death Note que evidencian lo que afirmo en esta teoría. Los humanos que usen una Death Note irán a la nada. Hay una regla de la Death Note que habla sobre la afirmación que pretendo demostrar en mi teoría. Dicha regla dice que los humanos que usen una Death Note no irán ni al cielo ni al infierno cuando éstos mueran. Entonces, ¿a dónde van? La respuesta es a la nada. Y lo más parecido que existe a la nada en Death Note es el mundo de los Shinigamis, en cuyo lugar no hay nada, solo Shinigamis intentando matar el aburrimiento. Muchos afirman que la nada en Death Note no es más que eso, la nada. Pero respóndame a una pregunta. ¿Qué hay en Death Note que sea más parecido a la nada que el mundo de los Shinigamis? La regla de la Death Note es clara y verdadera como todas las que posee, menos las que se inventa Light. A esas no le hagan caso. Esto revelaría el verdadero origen de los Shinigamis. Es por eso que Ryuk renació como un Shinigami, cumpliéndose así la regla que dice que no podrá ir ni al cielo ni al infierno por haber usado una Death Note. Light demuestra que Ryuk fue humano. Light no fue el único que usó una Death Note durante la trama, ya que pudimos ver cómo la usaban personajes como Misa, Iwuchi o Mikami o L. Sin embargo, nunca se nos mostró qué pasó con ellos cuando murieron, de modo que nunca pudimos saber con total certeza. Si estos fueron castigados siendo Shinigamis en el mundo de los Shinigamis cuando perdieron la vida. No obstante, hay pistas que demuestran que uno de los humanos que usó una Death Note, sí fue al mundo de los Shinigamis transformado en uno de ellos. Quedando así en evidencia, que Ryuk también terminó en el mundo de los Shinigamis transformado en uno de ellos tras vivir su vida como humano. Light en el mundo de los Shinigamis. Light se convirtió en un Shinigami después de morir. La primera pista que lo evidencia la podemos encontrar en el opening, en donde se nos muestra Light en el mundo de los Shinigamis. Esta escena nos está dando a entender que Light terminó en el mundo de los Shinigamis transformado en uno de ellos tras morir, como castigo por haber utilizado una Death Note. Light Shinigami, Ryuk, al igual que Light, fue a parar el mundo de los Shinigamis transformado en uno de ellos. Esto lo podemos saber gracias a la pista que he mencionado en el punto anterior, pero, sobre todo, gracias a las ovas de Death Note. En dicha ova podemos ver a un Shinigami yendo a hablar con Ryuk. Podría tratarse de uno de los muchos Shinigamis que hay en el mundo de los Shinigamis, pero no se trata de uno cualquiera, sino que es el mismísimo Light Yagami en persona. Pero esta vez en forma de Shinigami. Les diré que lo sé debido a una serie de pistas que se nos dan. Como por ejemplo, que el color de pelo de este Shinigami es exactamente el mismo que el que tenía Light siendo humano. Su ropa es similar a la que él solía utilizar, pero destrozada. Andaba como éste lo hizo cuando deambulaba sin rumbo o cuando estaba malherido por los múltiples disparos injustificados de Matsuda. Y, sobre todo, porque sabe algo que solo Light conocía. Y es que a Ryuk le encantaban las manzanas. Y este Shinigami, tal y como pudimos ver, sabía que a Ryuk le gustaban. Y le pidió que le contase una historia de cuando Ryuk fue al mundo de los humanos a cambio de una de ellas. Al igual que Light se convirtió, a Ryuk también le sucedió lo mismo años atrás. Muchos Shinigamis han dejado caer sus Death Notes al mundo de los humanos. Esto también queda evidenciado por el hecho de que Ryuk le dijo a Light que muchos Shinigamis dejaron caer una Death Note al mundo de los humanos a lo largo de toda la historia. Obviamente. Los Shinigamis no bajaban al mundo de los humanos en masa para regalar Death Notes como si fuesen Papá Noel. Sino que éstos venían al mundo de los humanos de uno en uno entre distintos momentos históricos. Pero no porque tuviesen un plan y decidieron bajar cada cierto tiempo. Sino porque de tanto en tanto, siempre había un Shinigami dispuesto a bajar al mundo de los humanos por su propia voluntad. Al igual que lo hizo Ryuk. De modo que a lo largo de la historia de la humanidad, fueron muchos los Shinigamis que, siendo portadores de su Death Note propia y de una extra al igual que sucedió con Ryuk, le entregaron la que le sobraba a un humano mientras seguían portando la suya. Shinigamis que evidencian épocas de la humanidad. Los Shinigamis del mundo de los Shinigamis. ¿De dónde proceden? Por ejemplo, podemos ver a un Shinigamis con plumas. Este rasgo en su apariencia no es solo una característica superficial sin más. Sino que evidencia claramente que dicho Shinigami fue en su anterior vida un indio americano que usó una Death Note. Es por eso que, ahora en su nueva vida en la nada como Shinigami como castigo por usar una Death Note, posee rasgos que evidencian su pasada vida como humano. Tal y como sucedía con Light. Pues al igual que ocurre con este Shinigami. El Shinigami de Light utilizaba una ropa muy semejante a la que Light utilizaba siendo humano. Ryuk fue humano. Y todo esto nos lleva a la afirmación de mi teoría. Y es que Ryuk fue humano antes de ser Shinigami. Él, al igual que Light, usó una Death Note cuando era humano. Desconocemos qué objetivo perseguía cuando lo hizo. Pero lo que está claro es que mató a una o más personas. Es por eso que cuando murió no pudo ir ni al cielo ni al infierno. De modo que fue a parar a la nada. O sea, al mundo de los Shinigamis. Cumpliéndose así la regla que dice que el humano que la use no podrá ir ni al cielo ni al infierno. De este modo, Ryuk fue castigado por utilizar el poder de un dios de la muerte. Yendo al mundo de los Shinigamis convertido en uno de ellos. La apariencia de Ryuk. Al igual que sucede con el Shinigami que fue un indio americano que usó una Death Note cuando era humano. Es una versión de la que solía tener siendo humano. De modo que podemos deducir que Ryuk fue un humano que tenía un estilo a la hora de vestir semejante a la que tuvo siendo Shinigami. Al igual que sucedió con Light. Que tuvo una apariencia siendo Shinigami muy similar a la que tuvo siendo humano. Claro que con sus pequeñas variaciones. No se me ocurre mejor destino para un humano que usó la Death Note de un dios de la muerte en el mundo de los humanos para matar a otras personas. Que convertirse en aquello que osó ser sin que su condición humana se lo permitiese. Que bien sabe la justicia. ¿Verdad? ¿Creen que Ryuk fue humano? ¿Cómo creen que era cuando fue humano? Apoyan el vídeo dándole a like y compartiéndolo en sus redes sociales si quieren que haga más vídeos sobre Death Note. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo. No olviden seguirme en mis redes sociales. Si quieren hablar conmigo en directo, síganme en mi canal de Twitch. Les recomiendo que echen un vistazo al resto de vídeos sobre Death Note que hay en mi canal. Esta teoría ha sido creada por mí desde cero. De modo que yo soy su autor original. Si la ven en alguna otra parte, no duden de que procede de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.